Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el lanzamiento del nuevo producción audiovisual y las jornadas de comercio internacional sobre Rusia. Así empezamos con el programa. ¡Suscríbete al canal! La licenciatura en comercio internacional desarrolló jornadas de análisis sobre el tópico Rusia. En las mismas participaron docentes, graduados e importantes invitados. Mirá, esta la idea es ampliar lo que es la formación y los espacios de interacción en la universidad. Nosotros venimos haciendo este tipo de actividades, este es el cuarto año, toca Rusia, ya pasamos por otros países anteriormente y esto nos da la oportunidad de encontrarnos a profesores, alumnos, graduados, gente que se interesa en los temas que trabajamos en la universidad y ofrecer entonces en este caso una mirada amplia sobre Rusia, que si bien lo organizamos desde la carrera de comercio internacional, no lo limitamos solo a los temas económicos, sino que pasamos y repasamos aportes de Rusia en el arte, en la cultura, repasamos la historia, vemos el modelo de desarrollo de cada uno de los países y por último también tenemos las perspectivas de cómo pueden mejorarse y profundizarse las relaciones de Argentina con cada uno de estos países, a través de la palabra de funcionarios de gobierno, de la gente de las embajadas respectivas, etc. ¿Por qué es importante una jornada, sobre todo con el tema tópico Rusia, desde el lado de la economía, en este tipo de lados, en este lugar es académico? Es importante porque Rusia no es, o sea, nosotros constantemente hay jornadas sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre América y bueno, lugares un poco como Rusia o China son muy importantes para el conocimiento de todos los argentinos que querramos comerciar o intercambiar con estos países. Hoy voy a hablar de lo que tiene que ver con la Rusia de Putin, que me parece que recobró una actualidad que algunos ya sabíamos que podía tener a partir de que se concreta la candidatura de Putin para el 2012 y esto casi nos garantiza que va a haber Putin presidente por lo menos los próximos 6 años y tal vez los próximos 12 años. Esto quiere decir que uno ya puede prever algún tipo de políticas dentro de ese país, Putin acaba de decir que quiere colocar a Rusia dentro de las 5 primeras economías del mundo, está preparándose para eso, va a buscar inversores, va a tratar de atraer inversores y seguramente tratará de revertir una imagen de Cuco que consiguió durante los 8 años que estuvo en el gobierno desde el 2000 hasta el 2008. Pero en ese sentido me parece que adquiere relevancia por el lugar que tiene hoy Rusia en el mundo y por el que quiere tener. Nos hemos enterado de que también se va a transmitir vía stream, vía internet, ¿cuál es la importancia de vincular, cuál es el valor en la vinculación entre el sector virtual y el sector presencial? Bueno, este es un avance muy importante, la verdad que nosotros estamos muy contentos y orgullosos con este esfuerzo porque tiene que ver con tratar de integrar cada vez más a la comunidad de estudiantes de la modalidad virtual a las actividades de la universidad aquí en Bernal. De esta manera los estudiantes podrán acceder a esta actividad desde sus lugares donde residen y podrán además interactuar con los paneles y esto me parece que es un avance importante en ese sentido. Nosotros queremos tener una universidad con dos modalidades y esto ayuda a esa integración. El programa Polos Tecnológicos es una herramienta para promoción de contenidos audiovisuales para la televisión digital. En la Universidad de Avellaneda se presentó el primer nodo regional que unen las universidades de Quilmes, la Arturo Jauretche y la de Avellaneda. Hoy se hizo la presentación de Los Nodos de la televisión digital abierta acá. Presentaron la Universidad Nacional de Quilmes, Jauretche y la Universidad de Avellaneda. ¿Cuál crees que es la importancia también de esto? Que haya muchas voces, que toda la gente tenga derecho a escuchar distintas opiniones, que todos los trabajadores de la comunicación tengan la posibilidad de plantar sus voces de distintos ángulos, distintos puntos de vista. A esto es a lo que ha apuntado la Presidenta con la ley de medios audiovisuales, que tiene que ver en definitiva con igualdad, igualdad de oportunidades y también con el derecho a la información. Muchas gracias. Para nosotros, para el Consejo Asesor de la TV Digital, realmente estamos asistiendo a un momento importantísimo dentro del programa Polos, porque se está constituyendo el primer nodo del Polo AMBA, del Polo Metropolitano, y lo constituyen tres universidades, o sea, son las que convoca la Universidad de la UNDAV, la Universidad de Quilmes, más la Universidad Arturo Jauretche y Florencio Varela. Y es una delicia, porque en cada lugar que vamos, en todos los países, se producen distintos debates, aportes, la mirada sobre lo que se viene, la televisión que se viene, cómo va a ser ese mercado, cómo va a ser el desarrollo industrial, el desarrollo local fundamental. Es muy importante, sobre todo además porque pensamos que lo que va a cambiar es el relato de nuestra Argentina, y hoy estamos asistiendo a que hay un lugar para el relato de un conurbano, que se viene un relato de un conurbano diferente, que hoy no está en los medios. Vos sabés que desde la ley de medios existe la posibilidad para cada una de las instituciones universitarias de tener un canal propio, y además hay una política muy activa por parte del Gobierno Nacional en relación a la elaboración de contenidos, también desde las propias instituciones universitarias y de la comunidad que las rodea. Lo que hemos hecho en este acto es constituir un nodo al que llamamos la zona sur del conurbano. Entonces, el objetivo que tenemos con este nodo es mancomunar esfuerzos, en algún caso ahorrar algunos gastos, porque vos sabés que los equipamientos en este punto de los medios es altísimo, y ir combinando los contenidos que le interesan más a unos, más a otros, ir combinando también iniciativas, de distinta manera, algunos con realizaciones más hacia lo local, en cada uno de los territorios, otros más hacia todo el conurbano de la zona sur, y otros más hacia la argentina. Para nosotros este tema de los nodos es un tema fundamental, porque la Universidad Jauretche tiene una política que no es solo hacia adentro mismo de la Universidad y sus estudiantes, sino una relación muy intensa con el territorio en que está inmersa, con los partidos, con la población y su destino, está estrechamente unido al de la población de esos partidos. En ese sentido, construir una nueva comunicación desde la Universidad implica la participación de los actores sociales y productivos de la zona que se están organizando en este nodo. El IUNA tiene la responsabilidad de ser cabecera de pueblo, junto con la Universidad de 3 de Febrero. Esta fue una primera etapa de esta experiencia, en donde trabajamos en conjunto con las universidades de la región. Ahora los nodos empiezan a articularse con otros sectores de la producción. Entonces me parece que es un paso muy importante en el desarrollo de este programa o proyecto, que indudablemente parte a partir de la nueva ley, eso es indudable, y que la idea también es colaborar en asociatividad con otras universidades y con productores que hay que elegirlos bien para poder hacer este armado y construir en conjunto. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresá a nuestra página tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!